salamu alaikum amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les voy a mostrar cómo se hace una pulsera de cuarzo es de lo más fácil para que ustedes puedan hacerse sus propias pulseras las luzcan quedan muy bonitas y pueden hacerse la del cuarzo de su de su gusto en esta ocasión yo me voy a hacer una de amazonita estoy utilizando la piedrita de 10 centímetros la amazon y está y estoy usando el elástico de 100 el más resistente este elemento número 2 para nuestra pulsera y vamos a necesitar pegamento para asegurar el nudo y vamos a necesitar una tijerita como pueden ver estos son lo único que necesitamos para hacernos una pulsera muy bonita y vamos a empezar quiero recordarles que si no se han suscrito a mi canal se pueden suscriban estaré subiendo contenidos de una vida normal con mi familia en mi trabajo estos vídeos que que ayuden a tener una una más relación más buena con la familia a las personas que no se llevan muy bien con la familia quiero mostrarles que nosotros somos una familia pequeña mi esposo mis tres hijos y yo pero nos llevamos todos nos llamamos muy bien aparte yo tengo yo soy la número la número 4 de nueve hermanos y nos llevamos muy bien también nunca tenemos discordia siempre arreglamos las cosas bien y bueno que yo recuerden nunca he tenido ninguna discusión con ninguno de mis hermanos y y pues eso es es una bendición no el que entre hermanos se lleva bien y entre la familia pues hay que mantener porque muchas veces estamos pidiendo paz en el mundo y nuestros hogares son una un conflicto bueno como pueden ver esta piedrita es transparente y no le puede no le encuentro el agujerito aquí está y como les decía bueno estamos pidiendo por la paz en el mundo y a veces nuestros hogares son están está en guerra entonces debemos de comenzar por ahí mi gente linda debemos de comenzar por nuestro hogar de inculcar el amor porque el amor es todo con el amor todo se puede este no hay nada nada que no pueda resolverse vibrando en amor estando en completa sintonía con con nuestro creador muy importante no olvidarnos que con él todo es posible y sin él es nada sin él nada es posible así que mi gente bella miren cómo se hace esta pulsera muy fácil muy fácil ya tengo un vídeo de una pulsera está por ahí pero esta la estoy haciendo especialmente para mí es una piedra amazon y está y y y y y y y y así bueno se está viendo se está viendo y y y en mente de ella miren cuando ya tengo todas las cuentas ahí ya corto y vamos a hacer el nudo este nudo y bonito se hace primero así se asegura muy bien se toca muy bien muy bien asegurada y y y y y y y y y el número 2 vamos al otro lado vamos a hacer otro nudo hacemos un nudo de 1 apretamos muy bien hacemos otro el segundo nudo de 2 2 apretamos super bien bien apretado luego vamos a cortar con nuestra tijera y vamos a asegurar con nuestro pegamento este pegamento es super fuerte hay que retirar las manos rápido porque si se te pega en los dedos duele listo no le quise poner nada nada ningún adorno nada la quiero así sencillita por aquí le puedo haber puesto un adornito un corazoncito colgando con un signo del infinito colgando pero la quiero solamente así y que así me queda mi pulsera como pueden ver aquí le agregué tres cuentecitas más porque de 14 me quedaba muy tocada y le agregué tres más o sea son 17 piedritas para el tamaño de mi mano así que como pueden ver estas son pulseras muy bonitas aparte son piedras originales y listo mi gente bella hermosa así me queda mi pulsera de amazonitas como pueden ver fue algo muy fácil es muy fácil de hacerte pueden hacer sus propias pulseritas y lucirlas pueden hacerse el cuarzo de su preferencia acuérdense en que esto es energía esto ayuda a neutralizar las energías y ayuda a mantener la energía buena positiva siempre que está positivo siempre que estar agradecidos y con dios todo es posible así que mi gente linda este fue mi vídeo de esta noche espero les guste y espero que se suscriban a mi canal si no lo han hecho y nos seguimos viendo en un próximo vídeo chao chao